La Montaña La Montaña es un salín, las montañas en las flores Quien quiera ser feliz, quiera la montaña, por el fin, para el sol Si uno de los cerrados, acércate al sol Que a uno de los cerrados, quiera la montaña, por el fin La Montaña es un salín, las montañas en las flores Quien quiera ser feliz, quiera la montaña, por el fin La Montaña es un salín, las montañas en las flores Quien quiera ser feliz, quiera la montaña, por el fin, para el fin La Montaña es un salín, las montañas en las flores